Últimas noticias de Estados Unidos. Rescatado afgano que le salvó la vida a Biden. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo, porque debemos reconocer que lo que ocurre, lo que pasa en Estados Unidos, pasa en el mundo. Afecta a todo el mundo, especialmente a nuestra región. Por eso, sin más preámbulos, vamos con los detalles de esta noticia. Un intérprete afgano que ayudó a salvar la vida de Joe Biden hace 13 años logró ser evacuado del territorio de este país. Ya había intentado salir de Afganistán sin éxito. Sin embargo, en esta oportunidad Biden parece que le devolvió el favor a este hombre que trabajó como intérprete y que sentía que su vida se encontraba en peligro. Se trata amigos del intérprete identificado como Aman Khalili, quien fue rescatado de Afganistán por el Departamento de Estado de los Estados Unidos junto a la ONG Human First Coalition y llevado a Pakistán junto con su familia con la cooperación del primer ministro pakistaní Imra Khan. Recordemos amigos qué fue lo que ocurrió en el año 2008, cuando Biden aún pertenecía como senador al Congreso de los Estados Unidos. Pues bien, una tormenta de nieve obligó al entonces senador, acompañado en un helicóptero por los también senadores en ese momento, Chuck Hagel y John Kerry, y sus respectivos ayudantes a realizar un aterrizaje de emergencia en las montañas afganas. Ahora, 13 años después de este acontecimiento, el intérprete habría solicitado el apoyo de Joe Biden para que le devolviera el favor y lo salvara, dando una declaración anónima. Esta declaración la dio durante el mes de agosto y es que como afgano que trabajó para el ejército de los Estados Unidos, que fue intérprete durante 20 años, sobre todo del equipo militar que se encontraba en Afganistán, Khalili tenía técnicamente un derecho a una visa especial de inmigrante para salir del país. Sin embargo, aunque se le permitió ingresar al aeropuerto de Kabul, su visa, como muchas otras, se quedó atascada en el proceso. Esto en sí mismo realmente no es un hecho tan sorprendente, ya que el proceso de salida de las tropas y del personal que trabajaba para los Estados Unidos en Afganistán, ha sido muy criticado y se ha señalado que fue desordenado e incluso frenético, sorpresivo, de tal manera que algunos procesos que debían realizarse de forma normal, pues no se efectuaron de esta manera y fue el caso de este intérprete afgano. Sin embargo, en particular, la vida y la seguridad de este intérprete se encontraba en peligro, pues aunque los miembros del grupo extremista que recobró el poder en Afganistán se han comprometido a no dañar a ningún afgano que trabajara para los Estados Unidos, sí ha ocurrido que han tomado represalias. De hecho, según reportes de fuerzas de seguridad, este grupo extremista apenas en mayo de este año le quitó la vida a una persona que trabajó durante 16 meses como intérprete de fuerzas estadounidenses. De tal manera, amigos, que la Casa Blanca honró su compromiso, que por cierto, ya había sido transmitido por la secretaria de prensa al señalar que honrarían el trabajo y el compromiso de este personal que trabajó junto a Estados Unidos durante todos estos años. De esta manera, amigos, llegamos al final de este reporte informativo. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta una próxima oportunidad.